Vampirella Pasar por quirófano puede convertirse en toda una pesadilla para cualquiera de nosotros. Pensamientos como ¿Y si no me despierto de la anestesia? O peor aún ¿Y si me despierto en medio de la operación? Son recurrentes de cualquier paciente. Hoy voy a contarte tres pesadillas de todo paciente hechas realidad. Tres increíbles casos en quirófanos que nunca desearías vivir. Terror en el quirófano. Donna Penner es una mujer canadiense que hace ocho años pasó por una de las experiencias más horribles de su vida. Mientras estaba en quirófano en un hospital de Manitoba, en Canadá, despertó en plena operación. A la paciente tenían que hacerle un par de incisiones en el abdomen para una laparoscopia. Cuando despertó, creía que ya había pasado todo. Sin embargo, sus sensaciones se convirtieron en terroríficas cuando escuchó al cirujano hablar. Bisturí, por favor. Dona relata que no se podía mover, ya que le habían aplicado un bloqueador neuromuscular, además de la anestesia. El dolor era horrible. Pensé que iba a morir, relata Donna, que además asegura que no era capaz de abrir los ojos. Durante hora y media pasó el peor momento de su vida sin que nadie se percatara que estaba despierta. Además del insufrible dolor, sintió que se ahogaba al estar entubada a una máquina de respiración programada. Hacia el final de la intervención, Donna comenzó a recuperar sensibilidad en su lengua. Su experiencia le ha provocado estrés postraumático, recuerdos recurrentes, ansiedad e insomnio. Desde entonces, la mujer colabora con médicos de distintas instituciones para prevenir que este tipo de situaciones se repitan. Operación de rutina. Johnny LeBancs Jr. Era paciente de uno de los médicos del Centro de Urología de Alabama y en junio del 2014 solicitó operarse en el Centro Médico Princeton Baptist para realizarse una circuncisión. Sin duda, Johnny LeBancs nunca pensó en la mala praxis de los médicos y sus consecuencias. El paciente se sometió a una operación que se supone es de rutina y al despertar vio que los médicos le habían amputado completamente el pene. LeBancs denunció al hospital y los médicos, cosa que también hizo su mujer, por el impacto que el hecho ha tenido en su vida sentimental y sexual. FUGA INTESTINAL FUGA INTESTINAL El 15 de abril del 2016, una joven japonesa de 30 años entró en quirófano en el Hospital Médico Universitario de Tokio para ser intervenida de una dolencia en el útero, produciéndose un incendio en la mesa de operaciones. La intervención requería la aplicación de un láser en su cuello uterino, cuando a la mujer se le escapó una ventosidad intestinal, que al entrar en contacto con el láser, se originó una llama que prendió la sábana quirúrgica y provocó el incendio, provocándole quemaduras importantes en la cadera y las piernas. La joven se recuperó en el hospital, tanto de la operación como de las quemaduras sufridas, y seguro, nunca olvidará el mal trago que le hizo pasar un simple e inocente pedo. La joven se recuperó en el hospital, tanto de las quemaduras sufridas, el hospital, tanto de las quemaduras sufridas, y seguro, nunca olvidará el mal trago que le hizo pasar un mal trago que le hizo pasar un mal trago que le hizo pasar. ¡Suscríbete al canal!